Hay un nuevo negocio creciendo más y más El respeto y el honor es el comienzo para durar Somos un equipo de la belleza, unidos entre sí Estando junto con la naturaleza, crear un mundo mejor para ti y para mí Con el pueblo primero podemos llegar, es el momento de cambiar Siempre estar juntos en buenas y malas, es más importante el final Primeros unidos, almas abiertas, así vamos a brillar Estamos conectados con nuestro amor, siempre ofrecemos dar lo mejor Manos a manos, adelante hacia el futuro Alimentamos nuestro talento y compartimos nuestros dones Así nos convertimos en líderes y vamos a crecer Venga la lluvia, solo la nieve, nuestro amor va a proteger Los sueños y las esperanzas para crecerlos, todos sin perder Con el pueblo primero podemos llegar, es el momento de cambiar Siempre estar juntos en buenas y malas, es más importante el final Primeros unidos, almas abiertas, así vamos a brillar Estamos conectados con nuestro amor, siempre ofrecemos dar lo mejor Manos a manos, adelante hacia el futuro Orgulloso del trabajo, se ve al sonreír Construimos confianza en la familia Y como hermanos Estamos conectados con nuestro amor, siempre ofrecemos dar lo mejor Con el pueblo primero podemos llegar, es el momento de cambiar Siempre estar juntos en buenas y malas, es más importante el final Primeros unidos, almas abiertas, así vamos a brillar Estamos conectados con nuestro amor, siempre ofrecemos dar lo mejor Manos a manos, adelante hacia el futuro Estamos conectados con nuestro amor, siempre ofrecemos dar lo mejor Manos a manos, adelante hacia el futuro 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 Adelante hacia el futuro